Acabamos de terminar la discusión sobre inteligencia artificial y hay algo en el futuro que no va a poder hacer, educar a gente exitosa, esto es algo muy difícil de hacer y hay alguien que nos va a hablar de esto, de lo que ha estado haciendo, la experta en educación y experta en el programa de arte en educación en las escuelas de Palo Alto. No hay agua en el panel. No quieren que me muera antes de llegar ahí, ¿cierto? Muy bien. Si me pueden dar el apuntador, por favor, ahí viene. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La primera vez que estuve aquí fue hace 30 años. Muchos de ustedes ni siquiera estaban vivos. Y ahora cada 10 años regreso y les puedo decir que cambia muchísimo y en el buen sentido. Me encanta hasta ahora. Entonces, bueno, mi objetivo es tratar de ayudarlos a educar gente exitosa. Este es el título de mi plática de esta tarde. Y hoy me di cuenta de que debería de llamarse más bien cuánto talento, cuánto talento tenemos, cuánto talento necesitamos. Estas son lecciones muy fáciles para tener resultados increíbles. Y no se decepcionen si de pronto lo que están haciendo no da resultados inmediatamente. Yo estoy a cargo del programa de artes de las preparatorias o bachilleratos de Palo Alto. Y nos hemos dado cuenta de que lo que ha cambiado en el siglo XX es la educación, por ejemplo. Cuando fue la última vez que fueron a la biblioteca. Ahora todos consultan sus teléfonos móviles y ya no lo hacen como lo hacíamos hace 50 años, hace 100 años. Y seguimos, sin embargo, capacitando o educando a los estudiantes de la misma manera. Y cómo seguir instrucciones. Les enseñamos lo mismo que enseñábamos hace 50 o 100 años. Así se veía, así era la educación antes. Cuando estaba solo el estudiante, los estudiantes, el maestro, la maestra, alzaban la mano, decían algo y la siguiente persona también alzaba la mano y preguntaba algo al docente. Entonces, ¿qué es lo que los estudiantes pasan mucho tiempo en la escuela y tener más test? ¿Cómo vamos a trabajar en España en el mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar haciendo? Entonces, España, solo para localizarnos aquí, tiene 893 horas semanales de clases, mucho más que en los Estados Unidos. Sin embargo, desgraciadamente, esto no ha resultado en nada positivo, en mayor talento, en mejores resultados. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, de hecho, todo el tiempo en las aulas de clases no garantiza nada. Y esto es lo primero que vimos aquí, o no sé si ya estén trabajando de esta manera aquí, pero el tiempo pasado en las aulas no significa que habrá una mejor educación. Lo que pasa en clase es lo que realmente importa. Lo que están haciendo los estudiantes en el tiempo que están en la aula es lo que va a mejorar la educación. Solo así se puede mejorar su desempeño académico. Si realmente pasan tiempo los estudiantes en ver cómo se solucionan los problemas en vez de memorizar, nada más. Y todo se trata de memorizar, no solamente aquí en España, sino en Alemania, en Francia. Se trata todo de memorizar. Entonces, hagamos menos trabajo de memorización y más contribución de análisis. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos memorizando? Pues para pasar los exámenes. Y la pregunta es, ¿memorizar es aprender? ¿Aprendemos realmente cuando memorizamos todo? Las estadísticas dicen que incluso si tienes el 100% positivo en un examen dos días después de esta prueba, solo vas a recordar 32%. Eso es aprendizaje. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo al forzar la memorización? Estamos todavía preparando estudiantes para el último año, cuando la memorización no fue en un siglo pasado. Donde esa era la única habilidad que queríamos que tuviera. Antes, no había computadoras. No había teléfonos móviles. Si no memorizaba las cosas, pues no tenía nada. Y si no sabía usar una biblioteca y el sistema decimal, pues no sabía nada. Pero hoy, en mi bolsillo, ya traigo una gran enciclopedia, nada más en mi celular. Porque todo mundo tiene en su bolsillo un teléfono móvil. Y lo que yo sé es cómo, o lo que debo saber es cómo utilizar de manera inteligente este teléfono. Es decir, cambiar la cultura del aula. Y esto es muy difícil de hacer. Entonces, aquí hay algo interesante para ustedes. Hay dos instituciones que se resisten mucho al cambio. Una es la escuela. ¿Por qué? Porque el propósito es perpetuar la cultura en la escuela. Entonces, para ellos es muy difícil cambiar esto. La segunda institución que se resiste mucho al cambio, no sé si ustedes puedan adivinarlo. ¿Alguien sabe cuál es la segunda institución que es imposible cambiar? No veo ningún voluntario. ¿Nadie levanta la mano? La iglesia. Exacto. La iglesia nunca va a cambiar. Entonces, estas son las dos instituciones que realmente son imposibles de cambiar. La gente trata, pero no funciona. Entonces, bueno. Una prueba. Eso es lo que todo el mundo da para comparar qué país es el mejor. Por cierto, son Finlandia y Singapur. ¿Quiénes son los peores? Entonces, una prueba, pues no tiene pensamiento crítico. O sea, está nada más midiendo la memorización de los hechos. Estamos memorizando hechos. Estamos perdiendo el tiempo. Pero no está midiendo su capacidad de resolver problemas. Probablemente piensen en lo que van a hacer sus hijos, sus nietos. ¿Tienen oportunidades reales de resolución de problemas? Entonces, tenemos que enfatizarnos en seguir las reglas y eso es lo que hacemos. Porque, pues tenemos estudiantes que a lo mejor están callados, pero se ven muy bonitos. Y bueno, Einstein dijo que no podemos resolver un problema con lo mismo con lo que lo hicimos. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a resolver nuestros problemas. Algo que estamos teniendo como problema como planeta es el cambio climático. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Entonces, las primeras 10 cualidades. Número 1. La 1. La 1. Es resolver problemas complejos. Número 2. Pensamiento crítico. Número 3. Número 3. Creatividad. Quiero saber, ¿ustedes pueden aprender cómo ser creativos? Y hacemos una presentación sobre esto. O, por ejemplo, si ven un programa de cómo ser creativos. ¿Cómo se aprende a ser creativo? De hecho, ¿cómo se aprende a ser un pensador crítico? Pues las experiencias en las aulas. ¿Por qué en las aulas de clase? Porque la mayoría de las personas pasan ocho horas al día, los estudiantes, en clase. Entonces, hagamos que valga la pena sus ocho horas aquí. La experiencia es la única manera de aprender esto. Entonces, mi sugerencia para cambiar las escuelas. Porque, bueno, ya dijimos que las escuelas no quieren cambiar. Es muy difícil que lo hagan. Sí quieren y están conscientes de que tienen que cambiar un poquito. Entonces, mi sugerencia es cambiar 20% a la vez. Solo 20%. El 80% de las veces tenemos los programas o currículos normales. 80% de las veces. Hacemos exactamente lo mismo. Únicamente 20% se puede consacrar a lo que podemos llamar, no sé, tiempo de genialidad, de creatividad, como le quieran llamar, pero un tiempo para que los estudiantes hagan algo. Y esto quiere decir, se llama aprendizaje centrado en los estudiantes. Por ejemplo, Google, los empleados tienen un tiempo, es decir, trabajan 20% de su tiempo en algo que ellos creen que va a mejorar el mundo. Y algunos de los proyectos de este 20% en Google, como ustedes saben, se llama Gmail. Gmail fue un proyecto de estos 20 minutos. Alguien pensó en esto. Entonces, el tiempo de 20 minutos puede funcionar también en las escuelas. Entonces, está bien que el 80% sigamos trabajando igual, pero que debemos un poquito de este tiempo para hacer lo que los estudiantes quieren. Entonces, este aprendizaje puede venir de cualquier fuente, no lo tienen que inventar. Puede venir de la red. Muchísimas personas van a la plataforma de Coursera y no terminan los cursos. El 95% abandonan los cursos de Coursera. Pero no lo harían si trabajaran en equipo, porque esto les da recursos. Y entonces, esto, por ejemplo, podrían tomar un curso de MIT juntos, pero el sitio número uno de aprendizaje es YouTube. Hay más gente que utiliza YouTube para aprender que cualquier otro sitio en el mundo tiene mil millones de visitantes por día. Sí, muchísimo. Hay tantas oportunidades para mejorar este mundo, para hacer de este mundo un mejor lugar. Los emprendedores jóvenes son los que van a tener la oportunidad y que van a tener ideas muy emocionantes. Entonces, hay que darles esta oportunidad. La creatividad es algo que necesitamos motivar. Les voy a dar un ejemplo de algo que probablemente no sepan. Surgió en 1968 en el Salón de París, que era donde se exhibía el mejor arte del momento. Entonces, había un grupo de jóvenes que querían exhibir su arte y se les negó el acceso. Entonces, suplicaron y suplicaron y finalmente los aceptaron en el Salón. ¿Y este? Es uno de los artistas. ¿Alguien lo conoce? ¿Saben quién es? Es Renoir. Y este es otro. Moné. Moné. Más, diez más, incluyendo a Van Gogh. Todos fueron rechazados en el Salón. Los mandaron al basurero. ¿Por qué? Porque eran pensadores independientes que no estaban siguiendo las reglas. Entonces, no los estaban recompensando. Necesitamos pensadores independientes porque son ellos los que mejoran al mundo. Entonces, hoy, nos enfocamos en la memorización y tenemos que cambiar ese enfoque. Es lo que Robinson decía. Es lo que Robinson decía. Para estar bien en este mundo, no hay que prepararse también para equivocarse. Y por eso, tenemos actualmente un sistema de recompensas en el que tienes que estar bien. Steve Jobs, ¿qué dice? Piensen de manera diferente. De hecho, hace algunos años, su hija estaba en una de mis clases. Entonces, venía. Y, bueno, Steve Jobs era un padre que nada más venía a la clase y se sentaba y veía cuando quería. Entonces, esta idea de tener en el bolsillo un teléfono móvil, estaba en mi cabeza y yo decía, Dios mío, ¿qué sigue? Pero antes de esta idea, tuvo la gran visión de seguir sus sueños. Entonces, ¿cuáles son las características de la gente exitosa? Característica número uno de la gente exitosa es gente que se siente empoderada para seguir sus sueños. Piénsenlo un segundo. Si sientes el poder de seguir tus sueños, vas a ser una persona mucho más feliz. Pero si de alguna manera sientes el propósito para seguir tus sueños, esto va a ser una gran diferencia. Otra característica de personas que son exitosas, simplemente piensan diferente. La independencia, la experiencia en el aula de clases, esto es lo que crea la creatividad. Y esto es lo que queremos, creatividad. Entonces, la universidad es como la cuna de toda esta creatividad y pensamiento crítico. Creemos que todos tienen la capacidad de ser creativos. Todos. Y estoy de acuerdo con esto. Todos. Stanford tiene un lugar, cree que es un lugar para que los estudiantes desarrollen su capacidad, basándose en la creatividad, en el pensamiento independiente, en la amabilidad. Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, este hombre, creo que muchos de ustedes lo conocen. Este es James Franco. Es un actor famoso. Él fue mi estudiante. Entonces, en el décimo y décimo primer grado, era muy bueno en matemáticas, porque su padre fue matemático. Y entonces, su familia creyó que James también iba a ser un matemático. Incluso trabajó en la NASA, pero James decidió en el décimo segundo grado que no iba a ser matemático, que quería ser actor. Entonces, padres americanos, estadounidenses, ¿qué tan emocionados estarían si su hijo les dice que en vez de ser matemático, quiere ser actor? Piénsalo. Él escribió la presentación de mi primer libro. Y esto fue lo que me dijo que me enseñó que yo le enseñé a tomar suficientemente en serio el seguir mis sueños. Entonces, imagínense, esto puede cambiar la vida de las personas. Ese es el espíritu que un maestro debe tener, creer y apoyar los sueños de sus alumnos. Entonces, las personas que creen en sí mismas son aquellas que van a ser exitosas. Tienen que creer en ustedes mismas para poder lograr, para poder seguir sus sueños y no van a poder hacerlo a menos que crean en ustedes. Entonces, a la gente no le importa lo que ustedes están pensando. Entonces, este es un bestseller en Estados Unidos. Imagínense por qué. Adivinen por qué. Porque todo el mundo está preocupado por lo que los demás piensan, entonces quieren dejar de preocuparse. Están tratando de ver cómo hacerlo. Están volteando a todos lados a ver qué piensan los demás de ellos. Un profesor de Harvard tiene un mensaje similar. Dice que básicamente hay gente que sigue sus sueños y sus sueños los alcanzan a su manera. No tiene que ser forzosamente a través del dinero o de grandes proyectos. Hay una persona que participó en el libro de Ray Dalio. No tienen que leer el libro, pero bueno, se llama El Propósito de la Vida. Y habla de hacer cosas que sean importantes para ti. Eso es lo que importa. Lo único que importa es el propósito. Necesitas tener un sentido. Por lo menos 51% de las veces. ¿Por qué el 51%? Porque es imposible creer en uno todo el tiempo. Pero si el 51% del tiempo tienes el control sobre esto, vas a ser muy feliz, vas a tener relaciones exitosas. Esa es una de las claves. Anoche tuve la oportunidad de conocer a alguien muy interesante. Se llama Richard Bond. Y tiene una escuela aquí en España. ¿En dónde enseña inglés? No sé cuántos de ustedes han escuchado de esta escuela de Vaughn. Lo más importante y la manera más exitosa de aprender rápidamente inglés es contratando maestros a los que les importa. Los maestros son la clave según él. Entonces él busca dos cosas en los docentes. Humildad, número uno. Empatía es la segunda. Son las dos cosas que busca. Y las relaciones son la clave de esto. Si les gusta, si les cae bien el maestro, si él o la maestra pueden conectarse con el estudiante, esta va a ser la gran diferencia. Estas son las tres cosas más importantes en educación. Tres. Número uno, relaciones. Número dos, relaciones. Y número tres, relaciones. Probablemente, Mines Raises, ya han escuchado esto. Lo primero es ubicación, ubicación y ubicación. Es lo mismo, solo que para educación en vez de bienes raíces. Relaciones. La relación entre el maestro, maestra y los estudiantes. ¿Por qué? Porque quieren sentirse como parte de la comunidad. Quieren estar emocionados de estar en la escuela. Entonces, mis sugerencias son muy simples. No son nada complejas. Entonces, ¿cómo podemos enseñar esto? Bueno, tengo un libro que va a salir en español. El 14 de noviembre. Actualmente está en inglés. Cómo educar a la gente con éxito. Hay una edición inglesa que está disponible aquí. Y después también tenemos la versión estadounidense, pero no es muy honesta. Y la tercera es la versión en español que va a salir en noviembre. Y digo más o menos lo mismo. Pero bueno, son tres portadas diferentes. Porque una salió en mayo, el 7 de mayo, y en los Estados Unidos se vendió en dos semanas. Entonces, bueno, estamos pensando en publicar más. Por cierto, hay una escasez de papel. No sé 100% por qué, pero bueno. En mi primera diapositiva voy a hablar de TRIX, que es un acrónimo de cinco elementos. Esto es cómo hacer que cada uno de los maestros de cada aula se convierta en una estrella. Lo que vamos a hacer es empoderar a los docentes. La T es por trust en inglés, confianza, independencia, colaboración y amabilidad. Y esto conforma el acrónimo TRACK. Esta es como un bonus de lo que he estado presentando para que haya respeto, para que el maestro esté interesado en sus estudiantes. Entonces, TRIX, una vez más, acuérdense, es confianza, respeto. Porque también es muy importante estar bien con los padres de los estudiantes. Porque 85% de la capacidad se está desarrollando en los primeros cinco días. Si no lo saben, es importante saberlo. En los primeros cinco años, tienen que poner atención a lo que le dicen a sus hijos, porque esto es crucial. Después ya va más dirigido hacia los docentes. Pero bueno, les voy a decir quiénes fueron mis primeros experimentos, mis primeros conejillos de India. Bueno, pues mis hijos en 1968. Mi primer hijo nació. Después Janet fue la segunda. Y después tuve una tercera. Entonces intenté todos estos métodos en mis hijos. De uno a cinco, de cinco a diez años. Algunas de estas cosas funcionaron, otras no. Hubo un poquito de caos en mi casa, pero bueno. Entonces, para aquellos que no lo sepan, les voy a enseñar quiénes son. Así se ven hoy en día mis hijos. La del medio es Susan. Y Susan es la presidente de YouTube. El segundo, de este lado tenemos a Ann. Y ella es fundadora y presidenta de 23andMe. Y después tenemos a Janet con la chaqueta, profesora en el Centro Médico Pediátrico, trabajando en epidemiología. Entonces, el hecho de que se hayan sentido empoderados de seguir sus sueños y de hacer lo que les importa en este mundo, pues no es un camino fácil. Y esta es una de las razones por las que creo que pudieron lograr ser exitosos en su camino académico. Porque tenían el sentimiento de que podían hacerlo. Y yo traté de que todos mis estudiantes lo tuvieran en mis clases. Que se respetaran a sí mismos. Que tuvieran confianza en ellos mismos. Y este es un problema general. Mucha gente no cree en sí misma. No se perdonan a sí mismos si se equivocan. Y deberían. Deberían perdonarse a sí mismos. Entonces, confíen en ustedes y así van a creer en ustedes. Es un principio muy simple. Hubo un estudio en niños de kindergarten que no tenían nada que ver con lectura. Aquí están los resultados. Las habilidades de relaciones sociales. Una vez más, se trata de creer en ustedes, respetarse, trabajar en cosas que realmente les interesa. Entonces, mi sugerencia es, dejen que los chicos resuelvan problemas. Que exploren. El conocimiento, el aprendizaje de pares no es tan rápido. Yo sé, pero es muy bueno. Todas las investigaciones sobre educación han demostrado que no hay mejor maestro para un niño que su par. su igual, otro estudiante. Entonces, háganlo en las primarias. Háganlo en todas las escuelas. Dejen de compararlos, de hacer este ambiente competitivo entre ellos. Todos los padres. No sé si esto pasa en España, pero en Estados Unidos se compara todo. Todo. Es como, ay, este niño todavía no ha hecho esto. Entonces, no es tan bueno. Lo que más buscan es si ya pueden ir, o sea, antes de aceptar un niño a la escuela, uno de las primeras cosas que buscan saber es si el niño ya sabe ir al baño. Es decir, ¿qué diferencia haría? Hay que dejar de comparar a los niños. Hay que dejar de memorizar. Los maestros se tienen que enfocar en tricks. Hay que dejar de estigmatizar los errores. El sistema educativo está hecho para rastrear los errores y esto solo aleja a la gente de su potencial. ¿Cómo podemos dejar de enseñar cosas basadas en la memorización? Hay que respetar a todos los maestros. ¿Ustedes respetan a todos los maestros? Tenemos un gran problema de respeto hacia los maestros. En Finlandia lo tienen y esto es una gran diferencia. Y eso es lo que recomendamos. En el salón tenemos un sistema de maestría. Te dan una nota solamente si te conviertes en un maestro de ella. Así que si te tomas tres veces escribir una tesis, te damos la nota al final. Si te toma lo mismo para aprender los conceptos, sigue haciéndolo hasta que lo aprendes. El sistema de master recorta la presión. Hay dos grupos trabajando en Mastery Connect, que es una empresa enorme en Estados Unidos. Así que ser padre helicóptero, padres helicópteros son padres que tienen miedo de cometer errores. Pero he escuchado aquí en España, este concepto ha sido reducido. En Estados Unidos es una epidemia el ser padre por helicóptero. Los padres, los niños no tienen control. Y obviamente los padres están tratando de darle demasiada ayuda a sus hijos, limpiándoles el camino para que no se tropiecen. Este es de la Guardian, John Harsten dijo, padres tóxicos. Yo nunca he visto este nivel tan fuerte de toxicidad en los padres porque no saben qué hacer. Piensan que todo es su responsabilidad. Aunque sea, no le echan la culpa al niño, tienen que darle la responsabilidad al niño, ¿verdad? Esta es la Asociación Psicológica de Estados Unidos con las estadísticas de Estados Unidos. Es muy, muy malo. 84% de los estudiantes sienten que no pueden lidiar con sus problemas. ¿Por qué? Porque los padres hacen todo por ellos antes de tiempo, ¿verdad que sí? Y se sienten incapaces de poder resolver sus propios problemas. Eso hace sentido, ¿no creen? Entre más padres y maestros controlan los chicos, los chicos se sienten que no pueden hacer nada. Esto es una estadística muy, muy mala. Y esta es otra estadística muy, muy dulce, muy, muy mala. La tasa de suicidio ha subido muchísimo. Esta es una teoría que yo promuevo del libro de Malcolm Brown, capítulo 3. Es mejor ser un gran pescado en un arroyo pequeño que al revés. Porque tu ego se mejora cuando eres un gran pescado en un arroyo pequeño. Como te dije antes, es muy importante para ti sentirte tan empoderado como puedas. Así que las estadísticas de Stanford prueban que esto es verdad. Esta es la teoría del gran pescado en un arroyo pequeño. Reciben mejores apoyos de todo. Esto también es del New York Times. Tenemos la niñez dañada. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados todos de que todo esté bien y que nosotros tenemos la razón. Y esto está ocurriendo en muchos lugares. Este es el número uno. El cuidador o la cuidadora o la nana le dan un teléfono. ¿Por qué es mala idea darle un teléfono? Porque de cero a cinco años estás entrenando a los niños a vivir en el mundo. Y si tú piensas que estás aburrido en el mundo, buscas un celular electrónico o una tablet, eso es lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Eso interfiere con la creatividad del 100%. Porque si estás aburrido, eres creativo. Si no estás aburrido, no eres creativo. ¿Verdad? La creatividad nace con el estar aburrido, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando le das un dispositivo electrónico a un niño de cero a cinco años? Le quitas la creatividad. Les voy a dar un ejemplo. Este es mi clase. Yo utilizo este modelo donde vaya. Si miras la parte de atrás del retrato, así aparece. La verdad, esto es un buen ejemplo. Yo utilizo, yo puedo utilizar cualquier tema. Geografía, inglés, periodismo, etc. Pero yo estoy enseñando periodismo en estos momentos y por eso lo estoy usando. En este programa de arte tengo 700 estudiantes, 10 publicaciones, una revista, un periódico, website, televisión, radio y diseño gráfico. Este es una escuela pública, no es una escuela privada. Siempre lo tengo que decir porque todos piensan que es una escuela privada. Hay seis maestros que se enseñan nada más a enseñar artes plásticas. Este, así se ve, es un centro de 25.000 metros cuadrados. Lo construimos hace cuatro años. Antes de eso estuve 30 años en este edificio, en edificios portátiles. Así que, así se ven las clases. Y si notan, no hay un podio. Así se ven las clases. Así se ven los muebles. Se notan que los muebles se pueden mover. En la mayoría de las universidades los muebles son estáticos, ¿verdad? Así que tienen que pensar en cómo hacer eso. Aquí hay más. Este es un periodo normal de clases. Este es otro periodo de clases. Distintos chicos en distintos lugares de la escuela. Y si notan, todos aparentan que estuvieran en un taller, un trabajo. Así que es como deberían ser una escuela. Esto es lo que producen. Esto lo producen cada dos o tres semanas. Además, es un periódico producido por niños de 15 a 18 años. Tiene 24 a 28 páginas. Entre secciones, la sección de entretenimiento, de deportes y de noticias. Así que, ¿por qué hago esto? Bueno, yo no lo hago para entrenar periodistas. Estoy tratando de entrenar personas con las herramientas del siglo XXI, ¿verdad? Entrenando chicos que todos quieren contratar. Tienen habilidades del internet. Toda la interacción entre personas. Cooperación entre personas. Tienen habilidades en la piscina. Esto es un ejemplo de dos páginas que hicieron. Sobre divorcio. Porque en Estados Unidos el divorcio del 50%. Nuevamente, se ven profesionales. Pero les digo, son chicos nada más. Son niños, niñas. Ellos son los que hacen todo esto. Ellos piensan en sus propias ideas, sus propias páginas. Hacen todo. Otra revista. Their Day. Ellos lo nombraron Their Day. Después de haber discutido mucho. El Deportes Magazine. Esta es una revista de deportes. Y es como 60, 80 páginas de deportes. Y la mayoría de los deportes que cubren son deportes escolares, ¿no? Estaban emocionados de todos los chicos en esto. Y les encanta que los cubran en esta publicación. Y obviamente los padres. Todos les encanta que sus niños salgan en una revista. Ellos reciben los mejores premios en Estados Unidos. Son los ganadores constantemente de los mejores. ¿Y quién paga por esta escuela? Ellos mismos. Nadie los apoya. Porque los estoy entrenando a ser emprendedores. Ellos tienen que pagar las cuentas. Si ellos no reciben suficiente mercadeo, ellos tienen que venderlo. Como tú. Es difícil. El 80% del tiempo la persona lo rechaza. Oye, no quiero hacer eso más. Es tan difícil. Pero, hey, te están entrenando para el mundo real. Perfecto. Eso es exactamente lo que ocurre en el mundo real. Así que esta presión los mantienen motivados. Ellos son dueños y controlan la publicación. En todos los años que he estado ahí. Nunca. Jamás. No han publicado. Siempre han publicado. Siempre surge el dinero. Y siempre es aprendizaje en el mundo real. Están aprendiendo cosas nuevas todos los días. Este es un ejemplo. Este es la hija de Steve Jobs. Ella escribió este libro. Fue un libro bien controversial. Porque habla la verdad desde su perspectiva de quién es su padre. James Franco, el actor. Hizo una serie de películas. Es un actor de Hollywood. Esto es muy importante. Por eso lo hicimos dos veces en esta publicación. Él me dijo, tú me enseñaste a mí que yo puedo tomar mis sueños y hacerlos una realidad. Cada estudiante quiere hacer esto. Todo estudiante necesita a alguien en su vida que cree en ellos. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, implementar políticas que apoyan este periodo de 20% del tiempo. Imagínate, cinco días al día trabaja si no te gusta el trabajo. Pero los fines de semana puedes tener esperanzas, ¿verdad? Puedes hacer... Permite que tus niños tengan 20% en la escuela. Cambia las políticas de educación. Empieza pequeño. Cambios pequeños todos los días porque es difícil hacer cambios grandes. Un poquito de respeto, un poquito de confianza, un poquito de colaboración. Así que, ahorita mismo, siempre, sit, stay, heal, nunca pienses y no ve si seas tú mismo. Asegúrate que no hagamos estas cosas malas para nuestros chicos. También estamos haciendo algo nuevo que acabo de empezar una amiga mía que era la líder de Microsoft en Canadá. Escribió un libro que se enfoca en emprendedores y lo hicimos juntos y vamos a tratar de ayudar compañías a hacer esto también. No solamente escuelas, no solamente padres, pero compañías, como el cariño que le haces y cómo tratas a tus empleados es la clave, ¿verdad? Así que, mejoremos el mundo entero de alguna forma. Educación, ser mejores padres y el trabajo. Gracias, muchas gracias. Gracias.